Bien, bien, laburando de otra manera, de otro modo, pero bueno, bien, bien, siempre yendo para adelante, tratando de... que ya va a pasar esto. Sí, bueno, primero para arrancar, te tengo que preguntar, ¿cómo está el club con la situación más que nada económica, no? Porque una cosa es que esta pandemia hubiera durado, no sé, 15, 20 días, la cuarentena, pero ya vamos 60 y pico de días, y es otro mes más, ¿no?, que el club lo va a afrontar, ¿cómo lo va llevando? Bueno, no, lo vamos gestionando en base a lo que nos propuso, como bien dijiste, esta cuarentena en cuanto a... con el solo hecho de cerrar el club ya hay algo que es distinto a lo habitual, bueno, comenzamos a transitar, antes que nada, siempre tengo que agradecer al socio porque, bueno, yo sé que todas las casas estamos pasando un momento reitero, distinto, y la verdad es que hace ruido en las economías de las distintas familias, y aparte, bueno, también en el club. Pero el socio, bueno, la verdad es que sigue aportando, es poco el porcentaje de gente que dejó de pagar, y muchas se comunicaron con nosotros, y bueno, eso es bueno porque, bueno, quieren para adelante ver cómo hacen, o... muchas tienen la duda porque, bueno, también, diste, después hay mucho radio pasillo de que se van a quedar sin antigüedad, sería muy cruel y la verdad que no sería de pensar sanamente para con el otro, ¿no? Bueno, vamos a cada situación resolverla, porque esto es un caso atípico, es la primera vez que pasa en nuestro país, en nuestro club, así que, bueno, en cada caso lo iremos viendo, y lo mismo que estamos viendo todas las familias que nos están proponiendo distintos problemas, padres del instituto, de chicos del instituto, en los tres niveles, así que, bueno, estamos abiertos a todo, ya hicimos revolución y seguimos adelante. Claro, eso que comentabas, Sergio, es importante, ¿no?, porque hablando con colegas de otros clubes, nos comentaban que bajó muchísimo el pago de la cantidad de cuotas sociales, ¿no?, de los socios, y bueno, Vélez, por suerte, por lo que estás comentando, esto no pasó tanto, así que es importante para destacar el esfuerzo, ¿no?, de la gente. Pasó en un porcentaje, la verdad que esperábamos, este, atentos a ver cómo era el movimiento, es poco el porcentaje, lo que sí está repercutiendo es en aranceles, claro, tomamos otra política, también para los socios hay una serie de beneficios para los que pagan, también ahora sacamos, este, todo por intermedio de un botón de pago que hicimos en forma virtual, que para los que no sepan, bueno, pueden entrar a la web y nos va llevando un tutorial para poder hacer pagos y, bueno, y dar las novedades, y decía que, bueno, hemos implementado también para aranceles, que quien quiera pagar la actividad tendrá futuro esa actividad para poder desarrollarla sin pagarla, el club ahora todo lo que sea aporte, si sea un pequeño arancel de mil pesos es bienvenido, así que, bueno, estamos buscando todas las maneras para poder, este, de que no se sienta muy de golpe la baja en los ingresos. Y después, sí, por supuesto, por suerte el fútbol sigue pagando, las empresas audiovisuales, hay sponsors que algunos ofrecen pagar menos, otros que están en asociación de pagos, pero bueno, nos pasa a nosotros también con el afuera, así que vamos, vamos por suerte, habíamos hecho los deberes bien y estamos, este, caminando todavía en firme, esperemos que no se complique, aunque uno de un horizonte por lo que escucha, ve, lee, este, que, bueno, si hay tantas empresas cerradas y, bueno, hay tantos, este, tantos comercios, tantas pymes y tanta gente que en el que hacer diario nos comenta del problema, así que, bueno, este, nosotros igual seguimos, lo más importante también es que nuestros empleados siguen cobrando, así que, bienvenido a eso. Sí, la verdad es que es muy importante eso, y también lo charlábamos el sábado pasado en cómo, con Fernando San José, gerente deportivo, de cómo se está manejando Vélez, ¿no?, con el tema de los protocolos, que instauró un protocolo modelo para la vuelta de las actividades al polideportivo, y también, si no me equivoco, corregime vos, Sergio, van a armar uno para el fútbol profesional, ¿no?, que todavía no fue presentado. Sí, en realidad lo tenemos armado, lo que pasa es que queremos ir de la mano con todo, porque, bueno, es un momento muy sensible en el cual, o sea, fíjate que a nivel del gobierno todas las, cada 15 días tenemos cosas distintas, claro, porque esto va cambiando, entonces, bueno, tampoco queremos hacer algo que después quede ahí, como le pasó a Talleres, que presentó algo, y bueno, claro, se la rieron, pero fue como, no, esto es imposible ahora. Tenemos algo muy, o sea, siempre miro en blanco, no en negro, todas las cosas, pero todavía no tenemos el invierno encima, y la verdad que eso es lo que más preocupa, por lo que reitero, leo, o hablo con nuestros médicos, o médicos de nuestro departamento, del club, donde tienen participación gobierno, y bueno, me están contando realmente que ojalá que el invierno no sea como es todos los inviernos, ¿no?, que acá siempre toda la gente con problemas de neumonía, y esto, de las gripes, los virus, así que, bueno, crucemos los dedos de que no seas muy ascendente, porque, bueno, complicaría, porque la salud, en realidad, es lo que más nos tiene que preocupar. Por supuesto que vamos a hacer, y estamos muy preocupados por nuestro vele, lógico, no queremos que sufra, que tenga daño, pero, bueno, también tenemos que agregar por toda nuestra gente, nuestros socios, nuestros deportistas, nuestros jugadores, nuestros directivos, nuestros compañeros, ustedes, para que, bueno, por suerte, hasta ahora no tenemos ninguna novedad de que haya algún infectado que sufra en futuro, ojalá que no. Hola, Sergio, buen día, Lorena Gago te saluda. Respecto a esto, ¿no?, que planteabas recién, que lo importante es la salud, y que creo que acá estamos todos de acuerdo, digo, escuchaba Chiquitapia, ¿no?, digamos, hacer hincapié en esto, ¿no?, que sería un irresponsable y un aventurero decir una fecha probable de fútbol, y no puedo dejar de preguntarte, porque estuvo saliendo en varios medios en esta semana, una posible vuelta del fútbol, y hasta un posible calendario o esquema de cómo sería ese torneo, cuando vuelva, digo, ¿esto de dónde sale? Si, como bien vos decías, no hay una fecha real, porque el primero está la salud. Mira, la verdad es que, a veces, no sé si se me escapa, porque bueno, siempre estamos, cada uno de nuestros directivos está en cada uno de los sectores, y estamos todos comunicados por estas plataformas, y estamos al tanto de todo lo que pasa en el fútbol y en el que hacer del club. Esto creo que salió de un periodista en el cual dio una idea, pero bueno, esa idea se va diluyendo porque, bueno, es cierto, yo no sé lo que dijo Tapia, pero es lo que pensamos nosotros, decir una fecha es ser futuro los días. Yo día a día veo que hay más infectados y más muertos, desgraciadamente, aunque sea una cifra baja y que estamos todos no contentos de los muertos, sino de que no sea como en otros países, que fue ascendente en forma muy, con un volumen muy importante. Ahora bien, se habla de eso, se habla de ir al norte del país, que para mí no es imposible, porque ¿quién, voy a hablar como si estuviéramos en el club, quién banca la fiestita esa? Es imposible. Estamos todos con los ingresos mal afectados. Bueno, ¿cómo vas? En tres micros hay que mover 50 personas. Habría que hacer una pretemporada. Es una logística impensada, ¿no?, esto de ir al norte. Logística para tantos equipos por los costos y que todos tengan las mismas condiciones. En este caso se hablaba de Jujuy para poder entrenar y jugar como corresponde. Es imposible que 24 equipos estén alojados en una provincia o dos provincias, porque tampoco hay infraestructura hotelera. Un equipo necesita, es algo especial, porque si quieres comen aparte de los pasajeros que estén en ese hotel, necesitas una sala de video de charla, necesitas cierta cantidad en un piso. Es imposible, porque no está. A veces a nosotros nos pasa que vamos a una provincia y hay dos hoteles que reúnen las condiciones. Y es un equipo. Es el trasladador a todo el fútbol. Eso en el sur es imposible. Así que, bueno, esa es la opinión que me parece. Y con respecto a la fecha, para contestar tu pregunta con lo que dijo Tapia, yo pienso que nadie puede hacer futurología. Porque si esto va ascendente y se va a ir corriendo semana tras semana, bueno, viste que todos hablan de septiembre. ¿Quién dijo septiembre? Ojalá que así sea. ¿Por qué dice septiembre? Porque consultan. Junio y julio va a ser el pico más alto de la pandemia. Bueno, el contagio. Entonces dicen agosto, septiembre empieza. Pero aquí no somos medios. La verdad que se expresó de distintas maneras en nuestro país el virus. Y en distintos países del mundo. ¿Quién puede saber qué pasa aquí? A mí me llama la atención. Pero aparte, Sergio, se contagia un jugador y puede llegar a ser un desastre, ¿no? Con el tema de los vestuarios, de todos los traslados. No, pero ojo, ojo que los jugadores, hay muchos. Ayer estaba viendo tele, había dos jugadores que dijeron, yo, si están las condiciones, sí, si no, no voy a entrenar. Porque tengo mi familia, porque tengo chicos. Porque uno de mis chicos tuvo problemas de respiración, de neumológico cuando era chico. Y es lógico, cada casa cubre de las necesidades. Es el día de hoy que algunos dicen, no, yo no aguanto más, salvo. Claro, nosotros es negligente, porque uno se cree que porque está en la capital que no pasa nada. Y no es así. Si vemos los números, es ascendente en forma muy vertiginosa la cantidad de infectados. Pero bueno. Sí, ni hablar. Y con el tema, ya que estábamos con la AFA, con Chiquitapia, ¿sentís que Vélez con este comité nuevo, con la nueva reelección de Tapia, con la vocalía titular y la secretaría, recupera un poquito el terreno ese que fue perdiendo? La verdad que sí, porque bueno, eso sí fue una promesa de campaña, que queríamos volver a entregar relaciones con lo que sea AFA y Superliga. Así fue, con Superliga estábamos, pero bueno, ahora estamos en el seno, en la columna vertebral de la Liga. No por esto Vélez ahora da un cambio radical, pero sí nos gusta por nuestra gestión, por cómo somos de gestionar, que queremos estar dentro, pidiendo las cosas como corresponde, bien, logrando el objetivo. Y yo, bueno, yo no digo, todos pensamos en Vélez que, bueno, lo buscado lo conseguimos y bueno, ahora hay que desarrollarlo. Lástima que está dentro de esta pandemia, de esta cuarentena, donde, bueno, todavía no se puede desarrollar bien la actividad, pero reitero, con las plataformas, estamos todos los días, un día de esto me quedan los ojos cuadrados, hay tanta plataforma, hay tanto escribir, pero bueno, bienvenido que tengamos alguna manera de tener un enlace o tener una comunicación con los de afuera. Sergio, no podemos dejar de lado, ¿no?, que este es un año electoral, estaba previsto, bueno, las elecciones para el mes de noviembre, hay una probabilidad de que esto no sea así, que se corran, ¿cómo se está trabajando en ese tema? Dependemos de todo lo que el gobierno vaya diciendo. En este momento, CJ por 120 días, con fecha primero de mayo, si mal no recuerdo, elevó un dictamen donde dicen que están suspendidos todo tipo de actos, ya en ese eleccionario, todo lo que sea relacionado con el CJ. El otro día participó, por ejemplo, en forma excepcional, porque el pedido estaba desde antes, en la elección de AFA, porque hubo una elección que fue virtual, donde los asambleistas votaron, y donde el CJ es el contralor de cualquier elección en una asociación civil, ¿correcto? Así que, bueno, iremos viendo cuándo se puede abrir, no te olvides que... Bueno, la informativa es cuestión de días, la informativa se puede hacer hasta días antes de la asamblea ordinaria, nosotros tenemos que cerrar balance, que lo vamos a hacer el 30 de junio, y bueno, vamos a pedir el permiso necesario para que la auditoría intervenga en el club, como es año tras año, para poder desarrollar el balance, y después, bueno, veremos cómo es. A lo mejor tenemos que hacer todo ahí, todo cerquita. Nosotros estamos online con todos los temas para poder no saltar ninguno en cuanto a fecha, pero bueno, veremos un poco cuando nos permiten, cuando se levante este dictamen que digo, o sea, que estamos hablando de mayo, junio, julio, fines de agosto, terminaría esos 120 días, pero podría pedirse algo, nosotros no tenemos las elecciones en agosto, simplemente las llevamos a noviembre, o son en noviembre según el estatuto. Así que, bueno, vamos a estar, estamos expectantes y seguimos trabajando como si esto no ocurriera, ¿no? En forma de home office, que no es fácil, porque bueno, lo que antes se desarrollaba, se gestionaba en dos horas, ahora mejor tarda un día, un día y medio, con cuestiones lógicas que, bueno, no hay organismos abiertos, hay algunos que están trabajando en forma virtual, pero bueno, estamos mirando día a día todo lo que para que no se nos junten cosas. Así que el tiempo ya, de parte nuestra, estamos atentos a poder lograrlo. Sergio, sabemos que el fútbol es una incertidumbre acá en Argentina con todo esto del coronavirus, pero vos sabés que seguramente se venga un mercado de pases, que hay que ver, ¿no?, si se da, y la gente quiere saber, y también en redes sociales se habló mucho del tema Centurión, ¿no?, también del lado de Racing, ¿cómo está ese tema?, ¿siguen las charlas?, ¿Racing ya descartó otra opción de préstamo? No, la verdad que estamos, o sea, estamos expectantes, estamos hablando con el técnico, tenemos en cuenta que todavía no sabemos si el libre de pases es cómo se va a manejar, esto es día, semana a semana va cambiando, chicos, así que en esto hay que estar más atento y más expectativo, estratégico, y cuando se abre la puerta, bueno, ver qué se hace. Pero para contestarte de tu pregunta, yo ya había hablado en su momento, el otro día estuvimos juntos en forma también virtual por la elección con el presidente de Racing, así que, bueno, otro préstamo mejor se puede lograr, hay otras maneras, pero bueno, el tiempo, como ahora todo, espero la veña de Morillo Peregrino, vienen otros jugadores, así que, bueno, lo que sí no vamos a hacer, y esto lo digo, lo afirmo, y pues, es palabra mía, nosotros, o sea, el mercado ha cambiado completamente, van a quedar un montón de jugadores libres, y tampoco les van a hacer dudaciones, porque bueno, primero que no, tenemos que tener nuestra platita para poder solventar todo este problema, que al no tener la mayoría de los ingresos, los que les comentaba anteriormente, bueno, hacer frente, a ver hasta cuándo termina esto, así que, cuando dicen, compralo, que sacá, romper el chanchito... O sea, que eso lo descartamos, o sea, que Vélez vaya y ponga 3, 4 millones de dólares, es una erogación importante, ¿no?, en este momento, Hernán. Claro, con esta situación, ¿no? ¿Qué haces? Va, nosotros, nosotros estamos, ir a comprar, poner 3, 4 millones, que la parte existe, ¿vale? ¿Y quién pone hoy los precios? Entonces, vamos a ir despacio, en el sentido de que, de ser estratégico. Y ojalá que se dé, está hablado, hay alguna posibilidad, pero bueno, va cambiando semana a semana. Nosotros estamos en charla, y bueno, vamos a ver qué resulta de todo esto, para que nos salgamos perjudicados, en definitiva. Claro, también se había hablado de un trueque, ¿no?, por jugadores, por eso se hablaron tantas cosas, por eso te lo pregunto, Sergio, viste que se habló primero de un trueque, con un jugador, después con otro, después del préstamo, después de la compra... Estamos hablando, estamos hablando, pero bueno, el trueque no es de... o sea, puede ser... el trueque no hace de falta... no sé quién habló de trueque, el problema es que, a veces, hablan algunos sin saber. Claro. Yo creo que no existe la figura en el fútbol. Sí, mejor puede venir el jugador, y nosotros mandar a otro jugador a préstamo. Pero son todas hipótesis que estamos hablando, no es que no, pero bueno, del otro lado hay una parte donde opina y también propone. Así que, pero la relación está bien. ¿Dormeter quédense tranquilos o no? Porque no sé qué pasa mañana. Y tenemos que estar muy expectantes con el tema. Y respecto a las charlas, ¿no? Como decía Hernán, del mercado de pases, mencionabas a Pelegrino, digo, ¿se habla de los jugadores que tienen que volver? Porque son 10 los que están a préstamo en otros clubes, y el 30 de junio deberían regresar a Vélez. Sí, te escuché la mitad porque estabas hablando y apareciste dos. No, decía, digo, si hablaron con Mauricio Pelegrino algo respecto a estos 10 jugadores que están a préstamo en otros clubes, y que el 30 de junio deberían volver a Vélez. Sí, sí, él lo sabe desde el primer momento. Cuando llegó a Vélez sabe, bueno, toda la plantilla y todos los jugadores que vuelven, todos los jugadores que tienen divisiones inferiores. Sí, sí, está trabajando desde el primer día con el tema. Así que, bueno, también veremos, porque a lo mejor hay algunos jugadores que tienen opción, a lo mejor se quieren quedar, o quieren renovar préstamo. Estamos hablando con dos equipos de que nos llamaron para ver cómo se podía hacer. Así que, bueno, vamos a ver. Sí, 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 por supuesto que está trabajando el técnico con todo este tema. Otro tema que estuvo sobre la mesa en estas últimas semanas es el tema de Marcos Enrique, que todavía no firmó su primer contrato, pero no es solamente él el que está en esta situación, sino que también Tobías Torriel y Nicolás Garayal de Julián Villalón están en la misma situación que Marcos Enrique. ¿Cómo están manejando el tema? ¿Hay posibilidad de que los cuatro firmen su primer contrato, algunos sí y otros no? Mirá, el tema se está manejando hace mucho, porque no es que nos enteramos ahora de que hay 4, 5, 99. Todos los años se va manejando. Acá hay un coordinador de fútbol profesional que se comunica con el técnico, van viendo y evaluando, y después nos comentan quiénes son los jugadores que para tanto el fútbol amateur como el fútbol profesional, de estas características, o sea, los jugadores que cumplen 21 años, quedan o no quedan. Y así pasó en los anteriores mercados, ¿no? Ahora, nosotros hemos pedido en el último comité, no en el de la elección, sino en el anterior, en AFA, y se aprobó que aplacen por 6 meses, porque la verdad que todos los técnicos usan los 6 meses para ver a esos jugadores, si realmente son para el primer contrato o no. Entonces, como no se pudo hacer, bueno, la moción fue aceptada, aprobada, y va a haber 6 meses para adelante. Igual, te comento, porque el tema que me comenzaste es por Enrique, con Enrique estamos desde el mes de diciembre con su representante, intercambiando, o sea, intercambiando, no, ya le mandamos el contrato y todo, y después vino esta pandemia, y después pasó que el chico participó en, también en 2 o 3, 4, mejor dicho, con el de Ecuador, bancos de suplentes, entonces eso está por buen camino. Y los otros chicos, ojalá que vuelva al fútbol y que, bueno, que los pueda ver un poquitito más el técnico también de primera, y ahí va a haber el primero del mes próximo, un convenio con agremiados también por este tema, porque, bueno, la ley colectiva de trabajo no permite que se aplace, más allá de los 21 años, la fecha de la firma de los contratos. Pero, bueno, como fue aprobado por comité, se va a hacer esto a partir del 1 de junio, y, bueno, vamos a tener 6 meses más, para ver si pueden verlo un poquito más a los jugadores y tomar la decisión tanto el coordinador de amateur como el primer, este, el alegrino, perdón. Sergio, y hago la última, así te vas, te liberamos para el Zoom que tenías, 12 y media. ¿Tema sueldos del plantel? ¿Siguen las reuniones? ¿Siguen charlando? No, está bien, ya con el plantel llegamos a un acuerdo, la verdad que hay que destacarlo y agradecer, porque, bueno, muy buena predisposición. Así que, bueno, ellos, este, va a haber una quita en los contratos, este, en una charla muy, en dos reuniones muy amables, con sentido común. Nosotros tenemos, por suerte, jugadores inteligentes. Y, bueno, creo que todos sabemos que es un caso especial, así que, bueno, vamos a tener el apoyo de ellos para poder lograr también mantenerse tanta derogación en los contratos. No, siempre estamos hablando de los contratos que superen una cifra, porque superaron que todos los 25, 26 contratos no van a ser tocados, 30, y el resto sí. Así que, bueno, bienvenido, y, bueno, aparte de siempre agradecerles, porque tuvimos una actitud muy noble. Sí, ni hablar, ni hablar, porque es una situación difícil que le toca vivir al club, así que, bueno, todos tenemos que colaborar desde donde podamos, ¿no? Así que, bueno, nosotros, ya son 12 y media, viste cómo cumplís, Sergio, ¿no? No, no hay problema, no hay problema. Bueno, bueno, si quieren hacer otra preguntita, no hay problema. Bueno, la última, ya que me abriste la última, con el tema este del mercado de pases, ¿Vele necesita vender sí o sí con este tema del coronavirus, más ahora con las finanzas, o se puede llegar a esperar? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver porque tenemos un dinero a cobrar que ojalá que ingrese. Toda la cadena de pago mundial está cortada, ya lo sabemos, pero, bueno, tenemos una promesa que a lo mejor podemos llegar a junio, pero, bueno, y si no, vamos a ver cómo lo manejamos. Igual, todo lo que pasa que Vélez no recibe, también uno lo traslada cuando tiene ciertos compromisos, así que, bueno, uno de los casos es esto de los jugadores, otro tema, vamos a ver si nos depositan el gobierno el tema del porcentaje de DPA para sueldo de los empleados, así que, bueno, lo que tenemos que estar contentos es que cada vez que presentamos algo la respuesta es inmediata y que, bueno, si ustedes como pagan, van a sueldo, tienen este beneficio. Así que, bueno, eso es bueno, pasó así con el gobierno, pasó con UTERIC, pasó con un montón de organismos donde, bueno, tenemos salidas importantes, y, además, los bancos nos llamaron para otorgarnos préstamos y dijimos que no, vamos a solventar esto como estamos, no es un momento para tomar recursos financieros. Bueno, perfecto, Sergio, la verdad es que te agradecemos y, bueno, también felicitar a toda la comisión, a ustedes que están laburando a full, ¿no?, por Zoom y todo, y es para destacar el trabajo de Vélez, porque si te fijás en varios clubes, ¿no?, de la Primera División y del fútbol argentino, muchos, ¿no?, tienen dificultades para pagar, para ir solventando todas estas deudas, ¿no?, así que, bueno, Vélez es un ejemplo y es para destacar. La verdad que sí. La verdad que sí, y, bueno, siempre agradezco a mis compañeros, porque la verdad que son tan profesionales y que nos pudimos adaptar rápidamente, no lo quiero dejar de lado, a la línea de gerencia y a la línea de jefes de área, porque, bueno, están trabajando el doble de lo que trabajaban antes, están con la camiseta puesta, resolviendo temas a lo mejor que son muy especiales, pero se resuelven, y, bueno, y la verdad que están al frente con nosotros y, bueno, poder resolver y podemos estar así hoy porque se hicieron las cosas bien antes y no es imposible, porque yo comparto con muchos presidentes y todos están en situación, la verdad que son muy pocos los que están a la par nuestra. No me saco el sombrero, simplemente, de que nos tocó esto ahora y podemos ir, no con una gran turbulencia, sino con algún movimiento que no es para llamar la atención, pero, bueno, estamos adaptando una economía de guerra para seguir adelante y que, bueno, que no tiene que sufrir acá el club y no tiene que estar corriendo riesgo mañana de algún cierre, alguna necesidad de que no queremos que le pase a Vélez. Así que, bueno, muy agradecido con todos, bueno, con ustedes también, que son socios y que aportan, así que, bueno, muchas gracias por la nota y, bueno, espero que estén bien, cuídense, hagan bien los deberes, calmen la ansiedad, calmen la ansiedad, pero, bueno. Sí, estamos haciendo la radio desde casa, cada uno en su casa, por eso a veces sale medio, ¿no?, que se corta. Sí. Bueno, un saludo, Hernán, otro para vos, Lorena, y, bueno, que tengan un lindo programa, ¿eh? Dale, muchas gracias, Sergio, por la nota y por el tiempo podés ir tranquilo a seguir con los Zoom. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Te vengo. Abrazo.